Estamos organizando una venta de pollos asados a un valor de 150 pesos y son para retirar en el Club Arsenal. El objetivo de esta venta es juntar fondos para la construcción de la sede. Como ya es de público conocimiento, no tenemos sede todavía. Sí tenemos un lote que es donado en forma de acomodato por la municipalidad. Pero bueno, estamos trabajando para ya poder construir nuestra sede. ¿Hay tiempo todavía para adquirir las tarjetas para la compra de los pollos? Sí, sí, hay tiempo. Esta tarde, inclusive si ese mismo día se quieren llegar a comprar pollos, va a haber. Bueno, a cualquier miembro de la comisión se pueden llegar. Hay vecinos también que están colaborando con ventas. Todos tenemos los vales, están sellados por el centro vecinal. Así que bueno, los que quieran colaborar, bienvenido sea. Y bueno, sabemos que la sede es muy importante, ya que va a ser usada por todos los vecinos del barrio. Los pollos se pueden retirar a partir del mediodía del día domingo, 14, en Club Arsenal. Hacías referencia, bueno, que se pueden acercar los distintos intendentes de la comisión. ¿Hay algún número de contacto? Sí, pueden llamar al 402160, 1541, 5788 o a cualquier miembro de la comisión que está trabajando en la venta. Desde la comisión estamos todos entusiasmados y queremos ya empezar con la construcción de la sede. Obviamente que tiene sus tiempos. En este momento hay un profesional que está a cargo del proyecto. Se va a presentar este proyecto a la municipalidad y bueno, una vez que esté aprobado, sí vamos a comenzar ya a construir. Entre tanto vamos a ir haciendo ventas y lo que podamos hacer para recaudar los fondos. Estuvieron trabajando en el terreno ya. Sí, sí, estuvimos limpiando, ya se está usando para el merendero. Es un espacio muy lindo que tiene 10 de frente por 50 de fondo. Así que bueno, esperemos poder este año ya empezar a construir. El merendero está funcionando en el lote del centro vecinal los días sábados a las 15 horas. Mañana seguramente va a estar funcionando en Sociedad Rural, que gracias a Daniela Borgonio, que es la presidenta de Sociedad Rural, nos prestó este espacio cerrado, que es el galpón que estamos usando, por justamente la inclemencia del tiempo. ¿Los próximos eventos cuáles serán? Y tenemos fechas para próximos eventos, pero están todas a confirmar. Son ventas, bueno, y eventos próximos. De parte de la municipalidad también hay un evento programado para julio, que es a través del centro cultural, que se está haciendo en todos los barrios. Así que bueno, ya vamos a ir invitando a los vecinos, a medida que lleguen más próximas las fechas, a que se acerquen, a que nos den una mano, colaboren. Si tienen alguna idea, alguna sugerencia, algo que quieran aportar, algún reclamo, que nos contacten a cualquier miembro de la comisión, que lo vamos a atender con mucho gusto. Recordamos entonces el valor de la tarjeta, el día y el horario que se deberá retirar. Bueno, el valor es 150 pesos, el pollo asado, el horario a partir del mediodía del domingo 14 y se retira en Club Arsenal.